Como uno de los colores de la navidad, el rojo siempre llama la atención. Para darle un poco de vida a nuestros atuendos invernales, nos encanta llevar piezas de este color tan vivo. Sin embargo, dos de nuestras estrellas favoritas fueron más allá de un toque y nos maravillaron con look monocromáticos completamente rojos. Se trata de Francisca y Jennifer López, quienes usaron casi el mismo estilo con solo días de diferencia. En su Instagram, la presentadora de Despierta América modeló un conjunto al rojo vivo para sus fans. La dominicana prefirió por un pantalón de cuero, botas de tacón a juego y un suéter de cuello de tortuga en un tono rojo más claro. Acentuó el look con argollas doradas, un maquillaje en tonos neutros y, por supuesto, sus rizos naturales. En cuanto vimos sus fotos, pensamos en las que compartió Jennifer López hace solo una semana. La diva del bronze vistió un blaze rojo vivo sobre un enterizo a juego. Completó el atuendo con botas de tacón de su propia marca y gafas rojas. Como Francisca, J. Ló portó argollas doradas, pero eligió un recogido y un labial tan rojo como su look. En la caja de comentarios, dime a cuál le queda mejor el rojo.